... ... ... ... ... Largaron el especial Aras La Pasión sobre la distancia de 1.400 metros rápidamente el número 5 Meccanical Inn sale a sala delantera estirando dos cuerpos de ventaja sobre el uno Johansson que corre por un lado interior de la cancha abierto lo hace el competidor el número 7 Seattle Doral en busca de los puestos de vanguardia, muy cerca quedó el número 4 Roman Kress, a cuerpo y medio este vino avanzando ahora el número 3 Ray Fry, muy cerca queda por el lado exterior de la cancha el número 6, Penality Shot muy cerca lo hace dos montotos cerrando la marcha, están ya en la señal de marcatoria de los 900 metros y el número 5 Meccanical Inn se mantiene a la delantera con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7 Seattle Doral que va por fuera en busca del puntero, a cuerpo y medio lo hace el competidor el número 4 Roman Kress en busca de los puestos de vanguardia junto al 3 Ray Fry, muy cerca quedó el competidor número 1 Johansson, están ya en la señal de marcatoria de los 500 metros continúa el número 5 Meccanical Inn al frente de la carrera le ve la ventaja ahora sobre el competidor número 7 Seattle Doral que emparda la posición del puntero muy cerca lo hace por fuera el 3 Ray Fry buscando los puestos de vanguardia por dentro el número 1 Johansson ingresaron en la recta principal 350 metros para el disco hay lucha en la delantera el 1 Johansson ahora al frente del lote le ve la ventaja sobre el competidor número 5 el 7 que entra muy fuerte en busca de la delantera muy cerca quedó el competidor número 4 150 metros finales y el número 7 Seattle Doral por el lado de la pista ahora le ve la ventaja sobre el competidor el número 4 Roman Kress pocos metros para el disco y el número 4 Roman Kress impone con ventaja sobre el 7 Seattle Doral y cruzaron el disco le ve la ventaja sobre el hogar no se puede acceder en lugar incluso el número 4 Roman Kress le ve la ventaja sobre el rulamiento que quedó charges le ve la ventaja sobre el info y su internet y la ventaja está ана y con 20 Gracias.